Oye, si, DJ Patio Tú, le quieres vender sueño a los pingüinos El único que frenó allá abajo a cantar los pinos Uno estaba raneando pero cambié el destino Ahora soy la mafia china y no te hablo de los chinos Le quieres vender hielo a los pingüinos Sabiendo que yo tengo una cadela de alpachino Tú, le quieres vender hielo a los pingüinos Sabiendo que yo tengo una cadela de alpachino Tú, le quieres vender hielo a los pingüinos Sabiendo que uno es chucky con todos los panas asesinos Yo se corre la calle, a nadie me le liquido Al que le debo le pago, hay mucha envidia, no adivino Tú, le quieres vender hielo a los pingüinos Sabiendo que yo ando con Ricky y que es lo que es de bala Uno se está buscando, tú quieres chocar a la mala Un día se me acaba en la perca y un freno y se te desintala Tú, le quieres vender sueño a los pingüinos El único que frenó allá abajo a cantar los pinos Uno estaba raneando pero cambié el destino Ahora soy la mafia china y no te hablo de los chinos Le quieres vender hielo a los pingüinos Le quiere vender hielo a los pingüinos Le quieres vender hielo a los pingüinos Sabiendo que yo tengo una cadela de alpachino Pregúntale a los haters que ellos saben como soy Que cuando hay que hacer maldad compro tiro y se lo doy No te pongas bruto que yo soy un chucky boy Conexiones en Colombia y Conexiones en D No te pongas bruto que yo soy un chucky boy 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 Voy Les quieres vender hielo a los pingüinos Sabiendo que yo tengo una cadela de alpacino Tú, le quieres vender hielo a los pingüinos, le quieres vender hielo a los pingüinos. Tú, le quieres vender hielo a los pingüinos, sabiendo que yo tengo una canela de alpachino. Le quieres vender hielo a los pingüinos, a ti le ayudamos con gratis. Roche, DJ Patio, pullando todo, movimiento paralelo, DH, Anueli, los Rockalala Records. Hablamos ahora, le quieres vender hielo a uno, Mateo en la casa, que juega con el hielo así. Pingüino, pingüino. A mí me dijo Liva que no quiere coro, si no hay espinaca. A mí me dijo Liva que no quiere coro, si no hay espinaca. A mí me dijo Liva que no quiere coro, si no hay espinaca. A mí me dijo Liva que no quiere coro, si no hay espinaca. A mí me dijo Liva que no quiere coro, si no hay espinaca. A mí me dijo Liva que no quiere coro, si no hay espinaca. A mí me dijo Liva que no quiere coro, si no hay espinaca. A mí me dijo Liva que no quiere coro, si no hay espinaca. En los mineros llego botando pilas de fuego cero Breo que no entiende el palapreo Por la macaron chaparrito yo lo veo feo Baje con la que nunca se encaquilla Tírate pa' que esté guaya, pa' que cague en machinilla Ustedes como un gola sin cuclilla A las mujeres yo les como como un mango la semilla A mi me dijo liba Que no quiere coro, si no hay espinaca A mi me dijo liba Que no quiere coro, si no hay espinaca A mi me dijo liba Que no quiere coro, si no hay espinaca El presidente de Nueva York me pone en sulfa todos los días Pa' que yo le hago un ajíri y baje con mille privado Me dice que la hija estaba tan futra conmigo Que le di un trompón en la barriga y me llamo privado Agotelo y casino a cualquier asesino Y transporto la droga en los muertos blandinos Con los ojos chinos bebiéndome un vino Y un bate en la mano como alpachino A mi me dijo que manda de la cosela Agarra en una cabaña con mi panapé y coser El código de la primera hace rato me lo sé No me vieron ni la placa cuando por el lado pasé Yo soy el jefe de jefe, capitán de la brigada Los kilos yo los tengo por manada Los millones del banco, la tola y la canana Se me hace mucha almohada, la vida es más bacana Te montaba en el cristal y voy a todo lo que era Espinaca por allí, espinaca por allá Te montaba en el cristal y voy a todo lo que era Espinaca por aquí, espinaca por allá A mi me dijo Liva que no quiere coro, si no hay espinaca A mi me dijo Liva que no quiere coro, si no hay espinaca A mi me dijo Liva que no quiere coro, si no hay espinaca No hay que echarle más nalga, tú lo besas y lo chuleas Si, 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 el Jerry Cove Si, mi, voy a DJ Patio Puñando todo, Yes Music Hey, hey, MR, MR La cabina musical, el nitrógeno Catira DJ Patio, puñando todo, esto es un perreo Un pop, yeah 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 Yo, compañero, compañera, todo conmigo, dice, se tiró la policía pa'l bloque, yo andaba en ruidero, vasofón y un bote, palé pa' nachimpero, ligado con el cuello, un lingote, después del calentón nos movimos pa'l bote. Si tú me viste por ahí, eso fue un TBT, fue un TBT, fue un TBT, fue un TBT, y si me viste por ahí, eso fue un TBT, fue un TBT, fue un TBT, fue un TBT. Si tú me viste por ahí, si tú me viste por ahí, un TBT, un TBT, un TBT, un TBT. Me viste por ahí, eso fue un TBT, maldita escaltadora, por eso te ignoro, me buscan por estar traficando oro, ahora que tengo un melón en el cuello, tú me querías el coro. Dile patio que las bocinas son de nosotros, los amarramos dándole hierba a los potros, no me vengas el show, no, no, vaya haciéndoselo a otro, porque ya no estoy aferrado a ese toto. Si tú me viste por ahí, eso fue un TBT, un TBT, un TBT, un TBT, un TBT. Si me viste por ahí, eso fue un TBT, un TBT, un TBT, un TBT. Que yo me está malo contigo, tú eres un TBT, te deje en el olvido. Ese flow, se lo compré en el transpiro, toro de los noventa, no quiero que ahora contigo, ahora que tengo más cadena que los míos. Echa en el cancha, ahora se me nota el brillo. Te dios de riquito, entonces ponte una brilla. Te dios de riquito, entonces ponte una brilla. Y yo que no monto balas, la monto lo que este, este es lo que está. Tú viniste con un Big Bang de allá para acá, no se puede aguantar. Y yo que no monto balas, la monto lo que este, este es lo que está. No monto por ahí, eso fue un TBT. No monto, no monto, no monto. No monto por ahí, eso fue un TBT. No monto, no monto, no monto. Dice que vino la policía pa'l bloque, yo andaba en ruidero, vasofón y un pote. Parle pa' nachis, pero ligado en el cuello, un lingote. Después del calentón nos movimos pa'l bote. Si me viste por ahí, eso fue un TBT, que yo estaba ruleta. Y no me acuerdo cuando te besé, tampoco la pastilla que me cle. Yo sé que prendí en un mate y la primera que yo vi le empaqueté. Cuando tú se pa' la que le estoy dando, mátate. Si tú me viste por ahí, mami, relájate. No me hagas choo, tú fuiste la que lo dañaste. Tú no te conformas con que te dejes lo trate. Ahora yo mismo te lo digan de sacarte. Voy pa' la calle, runny, no tengo que esperarte. Muevelo, bátelo, como chocolate. Fue un TBT, mami, ya tú me abocaste. Cuando me veas por ahí, dale, muévete, muévete, que para mí tú eres un TBT. Cuando me veas por ahí, dale, muévete, muévete, que para mí tú eres un TBT. Si me viste por ahí, fue un TBT, un TBT, un TBT, un TBT. Si tú me viste por ahí, fue un TBT, un TBT, un TBT. Tú me viste a hacer un show, 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 y ese show, 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 y ese show, show, me viste a hacer un show, 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 y ese show, 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 y ese show. Soy el Talín Paulino, el hijo de Marta. Little Charles O'Foke, el que nunca falta. Cuando tú seas millonario como yo, tú te me empantas. Patio, prende lo que yo sigo en alta. Volvimos a robarnos al kit y pop pa' que tú lo prendas. Y esos tenis son a You Walking Peter, no están en la tienda. Volvimos, volvimos a You Walking Peter. Y esos tenis, esos tenis, no están en la tienda. Y esos tenis, no están en la tienda. Y esos tenis, no están en la tienda. No hay que hablar con nadie. Es uno está queWA, la Wazragaga is back. Lino Chack. Jordani. El pecho. Jara Kay Kiko. LA W�O, CB Goves. JJP. El�amanquito del teteo. John R. El productor urbano de Romeo. JS. BL. Moncholo. La mansión de los teteo. Ni na ni na. Daniel La Controversia. 0 Valhala. Yo, compañero, compañero. Coñera, pose conmigo, dice. Tú viniste con un bimbán de allá pa' acá, no se puede aguantar. Y yo que no monto balala, monto lo que este, todo lo que está. En alta, como me gusta, no te son saco si tú no eres puta. Después del circuito se arma una ruta, frenamos Colombia, como me gusta. En alta, como me gusta, no te son saco si tú no eres puta. Después del circuito se arma una ruta, frenamos Colombia, como me gusta. Cero pa' la la, cero pa' la la. Cero pa' la la, pa' no darte pa' la la la, la cadena que tú tienes son cala la la la. La mujer tuyo es una mala la la, yo estoy demasiado alto y tu chimbala la la. Te ve mala, DJ Patio en la pista, te miramo' los ojos como eres solcita. Atrás de ti tan color pro camita El flow que yo tengo es palma que no se quiera Cero balala, ahora soy yo el que está Usted lo que sabe, mami, pilonear Soy quien la monto, te la voy a aplicar No es de café que yo me voy a colar En alta, no me detengo Quieren saber con qué es lo que vengo Frené pa' Colombia, saludo pa' bien Con la moto cotorra, cero balala, balala En alta, como me gusta No te son sacos si tú no eres puta Después del circuito se arma una ruta Frenamos Colombia, como me gusta En alta, como me gusta No te son sacos si tú no eres puta Después del circuito se arma una ruta Frenamos Colombia, como me gusta Cero balala, cero balala Bala, cero balala, cero balala En alta, cero balala, cero balala Bala, cero balala, cero balala Bala, cero balala, cero balala Bala, cero balala, cero balala En alta, cero balala, cero balala Bala, cero balala, cero balala No pueden ni mírame mal, soy el demonio Hanzo Avila, astuto, inteligente como un ganso Se prende el internet cada vez que yo lanzo Lo tuyo retrocede, yo solamente avanzo Salvatana de bambú cuando salgo de llaza Yo no dejo pasar una, me dicen maipiaza En esta mierda todo el mundazo se disfraza El yogur, la melaza, yo soy la maldita grasa Fumando en un taxi amarillo California Poniendo reglas, estoy poniendo la norma Te dimos chance, pero tú no te conformas Como llegaste sin forma, entonces aquí te damos forma ¿Cuál es tu falacia, cero balala? Desde que se sube quiere entregarla Tú eres la que más suena, todo uno malala Cuando hubiese sido tuyo, pila de balalala ¿Qué es que en alta nada más bien el lumito? Dueño de los kitipos, de todos los circuitos Tu eres balalala, me vas a dar con la de mitos Yo no me cambio si no con el muñequito ¿Qué es que en alta? ¿Cómo me gusta? ¿Quién está sonando? Tú nada más preguntas Tipico un jadega, kiko dueño de la ruta El demo es mío y nada mal entre las puntas ¿Qué es que en alta? ¿Cómo me gusta? No te son sacos si tú no eres puta Después del circuito se armo una ruta Solo con un coro y ha salido por la ruta, ruta Cero balalá, balalé y balaló, pa' los que son contrarios me engancho un agro el número treinta del que se me viró Con los que tengo en el cuello se pueden comprar diez de tu reloj No hay manera de que se comparen con esta gente y hablan conmigo cuando se han vecino de los diamantes Que no salgo en los dos, gran mieda interesante, vio donde compromo el que no deja sonar todo tu gente Aquí te sentamos misiles, hace rato que notamos balalá, quítate esa cadena calalá, mi flow es de llagaló Los tigueres me vocean y agalá, si formando lombi empiezan a llover las popolas Tú eres de boca, no eres de tolas, que es lo que, tú nada más bebes, hay un martínez, dime a ver Las mujeres dicen que soy una leche pa'l consular, me puse la quensa en un viejo en los pies Cero balalá, cero balalá, todo el mundo vio, pero al final nadie dijo na' Y yo saben que la moña la tengo que amar, los culitos, pero que no me monten para el aire Digo que lo que imaginas de maldad, pa' frenarte en arte y dejarte la pisa cuando te vea Pero no, no estoy en eso, que esa nota divadea, estoy con los míos pa' arriba mientras un choro y perrea Te dije que no hay que hablar con nadie, la guasacaca, is back, moncholo, la vainilla, la mansión del oteteo, ni nani, na' John R, músico luego el libro, Ipicon, Jordani, Facho RD, químico, Seki Vicini, J.J.P. Y Capone que anda con pompón durísimo J.J.P. Quiero chocha Caliocho, la bola negra del juego, la última encaje Yo vine a hacer como yo soy, tú te aclaro, no te hagas Ya estoy medio loco, te vi bailando y se me paró el huevo Y no es vaina nuevo, eso me pasa cuando bebo Di que tú me llevas mami, yo también te llevo, yo quiero que te la bebas coño, yo no soy tu bebo Y dale tómala, 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 tómala Y déjate el ato en la boca Y dale tómala, 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 tómala Tómala, 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 tómala Y dale tómala, 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 tómala Y dale tómala, coge la sobala, tú eres diabólica Amo un remeneo del final, lo más satánica Tú te activas con la rosada de eso y quedaste loco Con Guita Brasiela y la salsa de la rebate Fundió con de granate, chuquiada en cuatro dates Malvada perrita, hoy vamos a detonarte La ganga te envasiase en doblate Cupite, partite, tú traga por pila y te la bebiste Te cacho y pasa chiste, te gustan mi locura Que va a ser una bellacura, más esas venias si son duras Yo soy de la rotura, no hay carete Coqueta, traqueta, te guada pa' que vacie la tarjeta Hoy chibla, prende la X y dale para el callejón Después vamos a frenar en Herrera que me van a de un peñón Ven, dame el tablón y dale por el malecón Que ya tengo dos menorcitos y vamos a frenar el pantalón Tengo un bombón que quiere probar cacón Le guada a pila de ñame y se la juecha en el bocón Yo prendo un blon en el plato de Ramón Habitación y me vacío de patrón Soy la emoción en esto, tu frustración Deja tu nota, que tú sabes que no va a grabar con don No tiene visa, no va a nunca ver un avión Deja tu, eh, eh, dale vándelme, mojón Quiero culo, quiero chocha Y déjatelo en la boca Dame culo, quiero desachochas Y déjatelo en la boca Y dale, tómala, 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 tómala 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 t Y yo quiero darle, dame, dame toto, y ese agujero lo dejo roto. Te pusiste en cuatro, pues te comiste lo moco. La amiguita tuya está clara como yo, choco. Dale, invítalo a un trío, coño, que la dole el ploto. Yo no quiero hablar mucho, yo quiero nalga. Quiero penetrarte hasta que el líquido se salga. Ya no hay vuelta a otra manita, no hay perro que valga. Te traje un bolón bien dulce si tu vida sigue amarga. No hay que hablar con nadie. Esto es DJ Patio Music. Popa Skin, Moncholo, La Vainilla. Quita el efecto, que falta JJP. Yo, compañero, todo conmigo. Y digo, la prendí, la prendí, no la voy a pagar. Pásame la cuca y la voy a pagar. Y digo, la prendí, la prendí, no la voy a pagar. Pásame la cuca y la voy a pagar. Hasta la camu se ve mamota con esta maldita nota. Hasta la camu se ve mamota con esta maldita nota. Hasta la camu se ve mamota con esta maldita nota. La camu se ve mamota con esta maldita nota La camu se ve mamota con esta maldita nota La camu se ve mamota con esta maldita nota La camu se ve mamota con esta maldita nota La camu se ve mamota con esta maldita nota Que jodía nota, la que tengo yo media loca Si ella me da el break y este loco la choca En jarabe, me tiene arribota No estamos en el prays y las veo en pelota Ella es una maluca y anda atrás del peso Pa ella no quia el cookie, pa ti y sesos Dámelo mi loca si tu estés en eso No me fiches lo que estoy en progreso Desde que lo prendo y se me pega Si no se muere no se me despega Desde que lo prendo y se me pega Si no se muere no se me despega Gírale, gírale, órale Tú estás tirando los cólales Yo ando atrás de los dólares Me metí una nota de méxico Hasta la camu se ven mamotas con esta maldita nota Hasta la camu se ven mamotas con esta maldita nota Hasta la camu se ven mamotas con esta maldita nota Estos tigres me quieren marear con la coqui Pero me lo acepto ayer no soy una cruz Y bebiendo, fumando, con toda mi chuki Una vez no se te cae, esto no es pa' loco Soy de barrio, pero si me cambio el pinto popi Mira mi flow, puto y solo en un loco Soy de barrio, pero si me cambio el pinto popi Mira mi flow, loca, mira mi flow Este pego y que chapón, y el del agua en el casco Haciendo un desorden, un seón, un desacato Soy un gato caliente, un chuki, un meñaco Y los cueros sofocan, me licopito, si no la mano Tan cayendo, tan bajando Dueños de la calle, la tamo controlando Tan cayendo, tan bajando Ustedes to' son racis, nosotros con rango A pa' tu eres popi, y le da la kuki Me quiere da cotorri, no te apega de un Suzuki Por más que yo me busco, yo no dejo de usa croquis Tenemos los metales, el guillo, pa' que te aloque Y digo, la prendí, la prendí, no la voy a pagar Pásame la kuki, la hoja pendola Y digo, la prendí, la prendí, no la voy a pagar Pásame la kuki, la hoja pendola Cuando le doy a la kuki, aplaudo como foca Esto me pone ruling hoy, quiero una loca La tipa me mira y sola se sofoca Porque saco una moña y eso le provoca Ay, mami, qué rica chapota La kuki me pone moca, moca, moca Ay, si este loco te choca Si este loco te choca Hasta la camu se ve mamota con esta maldita nota Hasta la camu se ve mamota con esta maldita nota Hasta la camu se ve mamota con esta maldita nota Hasta la camu se ve mamota con esta maldita nota Moncholo, La Vainilla, R, El Teteo, John Gatillo, Jordani, Jailin, Boque, La Jota, CPI JP, La Mansión de Los Teteos, Ni Na Ni Na, estamos dando vueltas en la jipeta, y Michael Miller que anda con Mario G.M., con una cookie dura, te dije que no hay que hablar con nadie. Nah. Se siente bien cuando singamo, tú tienes tonto que yo amo, la mole al vaso, pa' ti y al vaso, la mole al vaso, pa' ti y al vaso, se siente bien cuando singamo, tú tienes tonto que yo amo, la mole al vaso, pa' ti y al vaso, la mole al vaso, pa' ti y y al vaso. Se siente bien cuando singamo, tú tienes tonto que yo amo, la mole al vaso, pa' ti y al vaso, la mole al vaso, pa' ti y al vaso. Tú te pones sexy, sí Cuando tú metes pa' ti ya te pones electric, sí Cuando yo te doy la mole te pones maniastic, sí Sé que te gusta la hierba, el dulce y el está así Y eso te pone así Yo lo que quiero es detonarte esta noche Te sueñé más hasta que salga el sol Hoy te lo metemos adentro del coche Cienga la onda sirve mucho mejor Se siente bien cuando cingamos Tú tienes todo que yo amo La mole al vaso, pa' ti ya el vaso La mole al vaso, pa' ti ya el vaso Tienga la onda sirve mucho mejor Tú tienes todo que yo amo La mole al vaso, pa' ti ya el vaso La mole al vaso, pa' ti ya el vaso Déjame poner así Déjame poner así Carnaval dominicano de nivel 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a Que vengan los boricua, los americanos, mi gente puerto rico y también los cubanos Que bajen los de España y los venezolanos, que aquí se va a gozar el carnaval dominicano Carnaval dominicano de nivel 1A, 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 1A Que eso no lo cuero, también la tambora, que eso no lo cuero, también la tambora, que eso no lo cuero, y la tambora Dale, siente la para, ponte en para, que fue que bajamos por la que dispara Loco, tú se asale y se te ve en la cara, que tú no eres de nadie, está cogiendo la para Dale, siente la para, ponte en para, dale, siente la para, ponte en para, que fue que bajamos por la que dispara Carnival Dominicano de nivel 1 1A 1 1 1 A Carnival Dominicano de nivel 1 A 1 1 1 A 1 1 1 A Suena lo que acaba Matamos la liga a donde llegamos Y a todo el que no escucha lo ves se lo cuidamos Menores mangamos y el show nos robamos Y palomos que se cruzan aquí nos frenamos Siempre activos, nunca nos frizamos Nada más llegaría el flow con el que bajamos Carnaval Dominicano de nivel 1A DJ Patio Nosotros nada más fabricamos éxitos Oye que lo que Esto es lo que se llama un carnaval dominicano Al estilo 9 escuela De nivel 1A Tranquilo Carnaval Dominicano de nivel 1A 1A 1 1 1 Carnaval Dominicano de nivel 1a 1 1 1 1 1 1 1 Se siente bien cuando cingamos Tu tiene el toto que yo amo La mole al vaso, pa' ti y al vaso La mole al vaso, pa' ti y al vaso Se siente bien cuando cingamos Tú tienes todo que yo amo La mole al vaso, pa' ti y al vaso La mole al vaso, pa' ti y al vaso Se siente bien cuando cingamos Tú tienes todo que yo amo La mole al vaso, pa' ti y al vaso La mole al vaso, pa' ti y al vaso Tú te pones sexy, sí Cuando tú metes pa' ti ya te pones electric, sí Cuando yo te doy la mole te pones maniastic, sí Sé que te gusta la hierba y tú si él está así Y eso te pone así Yo lo que quiero es detonarte esta noche Yo sueñé más hasta que salga el sol Hoy te lo metemos adentro del coche Si en el onda sirve mucho mejor Se siente bien cuando cingamos Tú tienes todo que yo amo La mole al vaso, pa' ti y al vaso La mole al vaso, pa' ti y al vaso La mole al vaso, pa' ti y al vaso La mole al vaso, pa' ti y al vaso Y eso te pone así La mole al vaso, pa' ti y al vaso La mole al vaso, pa' ti y al vaso Gracias por ver el video.